Bienvenidos a Xbox TV 165, tu programa de videojuegos favorito. Ponte cómodo porque comenzamos ya. Ya estamos a finales del mes de marzo y como cada mes, por estas fechas ya se suelen ir confirmando los títulos de Xbox One y Xbox 360 que estarán disponibles, de forma totalmente gratuita, para descargar durante ese mes en exclusiva para los miembros Gold de Xbox Live. En el día de hoy, Mayor Nelson ha publicado en su cuenta de Twitter cuáles serán estos juegos gratuitos para el mes de abril, aunque en realidad hace ya unas horas que la cuenta de Twitter de Xbox Australia ya la había filtrado. En primer lugar tendremos del 1 al 30 de abril Rise, Son of Rome, juegazo exclusivo que se lanzó al mismo tiempo que la consola para Xbox One y del 1 al 15 de abril Darksiders para Xbox 360. En la segunda jornada del mes llegará The Walking Dead Saison 2, recordemos que la temporada 1 ya la dieron hace unos meses. Y del 16 de abril al 15 de mayo para Xbox One tendremos también Assassin's Creed Revelation para Xbox 360, del 16 de abril al 30 de mayo. Un gran mes con 4 juegos de una gran talla que sobrepasan los 85 euros de valor, con más de 40.000 Gs por conseguir entre todos. Así que ya sabes, preparad vuestros mandos para que comience el vicio en apenas unos días. Podréis descargar gratis Darksiders, disponible... Engrasar vuestras láncer, afilar vuestros cuchillos y poner a punto vuestras gáncers, porque Xbox España con la colaboración The Game ha anunciado el primer torneo nacional de Gears of World 4. La competición contará con 5.000 euros en premios y se realizará a través de la plataforma online de Esports The Game, entre el 3 de abril y el 4 de junio. Como hemos dicho, el torneo se jugará de forma online, aunque la final será presencial y en ella se verán las caras los mejores equipos nacionales de Gears of World. La pugna por ser el mejor equipo nacional de Gears of World 4 se dividirá en dos fases. Una primera con participación online, donde se jugará a el mejor de 3 en el modo duelo por equipos. Las fechas de estos enfrentamientos puedes verlas en nuestra página web www.comunidadxbox.com, que comenzará del 3 de abril y que finalizará el 4 de junio. La segunda fase estará compuesta por dos equipos con más puntuación global de los 8 competiciones anteriores. Esta segunda parte será presencial y todos los fans que así lo quieran podrán asistir para animar a los finalistas en esta batalla encarnizada por alzarse con el premio. Los premios, según clasificación, quedarán de esta forma. El ganador tendrá un premio de 2.500 euros, el equipo finalista 1.500 euros y los equipos tercer y cuarto clasificados tendrán un premio de 500 euros. Por último comentar que todo aquel que quiera participar en este torneo deberá de ser mayor de 18 años, además de ser residente en España y tener disponibilidad para viajar en caso de ser finalista. Así que si cumples estos requisitos ya te puedes inscribir en la página de Game. Si ya no puedes esperar a que llegue el 5 de mayo, fecha que tiene prevista la salida al mercado de Play, Bethesda nos hace un pequeño favor y es que ha publicado un gameplay de Play de 35 minutos con los primeros instantes del juego. Todos tenemos claro que Play es uno de los juegos del género shooter que más esperamos para este 2017 y es que sabiendo quién está detrás es para tener esperanzas de que sea un título de gran calidad. En estos 35 minutos, aunque son los primeros compases de la historia, tenemos que avisaros de la posibilidad de spoilers, quizás no muy relevantes pero que pueda afectar a más de uno. En el vídeo también podremos ver la mecánica del juego, la vistosidad y preciosidad de los escenarios y una señal más del mimo que Arkham Studios está haciendo con Play. Así que si quieres ver este gameplay de 35 minutos, puedes verlo íntegramente en nuestra página web www.comunidadxbox.com Finalmente te recordamos, como ya te hemos dicho, que Play saldrá a la venta el 5 de mayo de 2017 para Xbox, Playstation 4 y PC. Nada puede sobrevivir. Electronic Arts ha revelado que a partir del próximo 20 de abril ya se podrán comprar las entradas para el E-Play 2017. Este evento se llevará a cabo del 10 al 12 de junio de 2017 en Hollywood. Los jugadores que asistan a este evento podrán probar las nuevas entregas de Star Wars Battlefront y Net for Speed. Títulos de EA Sports como FIFA 18, Madden NFL 18 y NBA Live 18 también estarán presentes en este evento. Aparte de la experiencia que algunos usuarios podrán experimentar en Hollywood, Electronic Arts también tiene preparado mucho contenido para los jugadores que se unan al evento a través de Internet. En Comunidad Xbox os iremos informando de todas las novedades respecto a este interesante evento. Se proporcionarán información detallada sobre mecánicas de juego, eventos competitivos y entrevistas exclusivas con los equipos de desarrollo. Desde Electronic Arts han prometido que durante las próximas semanas revelarán más datos sobre los videojuegos que se mostrarán durante el E-Play 2017. ¡Para la fuerza! ¡Está con nosotros! Desde aquí vimos el video de Red Dead Redemption 2 facilitado por Rockstars, la verdad es que tenemos muchísimas ganas de este videojuego. Y como nuestro compañero Alberto ya anunció en su momento, que la fecha de este juego sería el 20 de octubre de este mismo año, puesta para la cadena británica Game & Seek. Pues vuelve otra vez Inglaterra a mandarnos una nueva fecha para este Red Dead Redemption 2, esta vez más temprana que la anterior porque según la tienda británica OnlineBase.com estaría para el 26 de septiembre. Si vas a reservar el juego en esa tienda, te dará esa fecha de entrega. Rockstar no se ha pronunciado todavía, por lo tanto, esta fecha sigue estando al aire. Solo el tiempo que nos acabará confirmando o no, pero de ser cierta nos podemos ir preparando para disfrutar de esta gran segunda entrega de Red Dead Redemption, ya que la primera cumplió con lo que venía ofreciendo Rockstar y enamora a muchísima gente que ésta se reciba con los brazos abiertos. Rockstar no se ha pronunciado todavía, por lo tanto, esta fecha sigue estando al aire.